Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Katrin Ibero, desde Rusia, con amor. La semana pasada he subido un video donde trataba aprender bailar salsa y bachata. No es que tratara de aprender, pero por lo menos los pasos básicos. Y mucha gente me dijo que me salió bien, me salió bien o salió bien, pero debo practicar más. Pero después de este video me puso a pensar por qué yo nunca estaba pensando de aprender los bailes tradicionales de Rusia. Por lo menos soy de Rusia y esto es en mi sangre, pensaba yo. Pero después de que empecé a buscar qué son los bailes rusos. No, no, no es que no haya sabido, pero nunca estaba pensando de este tema tan profundamente. Entonces, después de ver varios videos con los bailes rusos, he llegado a la conclusión de que los bailes rusos fue creado para ir a la guerra. En serio, son los bailes perfectamente convenientes para este tema. Los bailes rusos fue creado para asustar a los enemigos, no para atraer el sexo opuesto, ¿sabes? Si en salsa necesitamos mover nuestras caderas en la manera muy sensual y sexy y ser como una gatita. En los bailes rusos necesitamos movernos como una cabra loca. Bueno, no es que no me gusten los bailes rusos, pero me parece un poquitito raro. No, cuando los bailarines profesionales bailan, a mí me gusta. Pero cuando yo, incluso no voy a comentar eso. ¿Estáis pensando de qué estoy bromeando ahora? Pues os invito a ver cómo voy a aprender los pasos básicos del baile ruso tradicional ahora mismo. Por eso me he vestido en la manera deportiva. Luego entenderéis por qué. Vamos a empe... ¡Yo, profesor! ¡Yo, profesor! Entonces... ¿Vamos a empezar? Soy el fuego que... Entonces... Tengo mi vestido... ¿Cómo se llama? Mi ropa de partida. Y ahora voy a poner algún vídeo donde enseñan los pasos básicos del baile ruso tradicional. Bueno. ¿Vamos a hacer el bile a la otra? ¿Vamos a hacer el bile a la otra? ¿Vamos a hacer el bile a la otra? Sí, vamos a hacer el bile. Como te gustan estos monumentos. 1,2,3,3,4,5,1,2. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito relajarme un poquitito porque no estoy bromeando Si vosotros tratáis de hacer esto y los primeros movimientos fueron como Eso es solo para prepararnos para los próximos movimientos que son los movimientos básicos Pero en serio, voy a decir que para bailar los bailes rusos no es que los bailes latines Es muy fácil, ¿sabes? No, no quiero decir que es muy fácil porque después todos van a escribirme, a comentar Que no, que tus chaves son muy fáciles, pero para bailar salsa o bachata tienes que aprender mucho Yo sé, yo sé, pero los pasos básicos como esto creo que todos pueden aprender, ¿sabes? Es, es, no, es tan complicado y no, tienes que ser la persona muy fuerte Pero para bailar eso, en serio, necesitas tener, ¿cómo se llama? Esta, esta parte del pierna, del pie, muy fuerte, en serio Necesito, a ver, y luego voy a continuar Me sudo, estoy sudando Vamos a continuar Me sudo, me sudo, me sudo, me sudo Trata de hacer esto Lo juro que no puedes En serio No, no, no puedo ir No, no puedo ir Entonces no sé quién puedes atraer cuando bailas así. Creo que solo comandante de la guerra mundial, porque cuando él vea cómo mueves, va a pensar que eres un soldado de su tropa. ¿Cómo fue todo para vosotros? Por supuesto, no bailo en la manera correcta, en la manera profesional y solo quiero divertirme. Por favor, no trate de ver algo serio en mis bailes. No quiero ofender a los rusos. Estos son los bailes muy tradicionales y los elementos que he mostrado para vosotros son los elementos, honestamente, para los hombres. No para las mujeres. Para las mujeres tenemos otros movimientos. Si te gustó este vídeo, por favor, pon un me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. No te olvides de apretar en la campanita para recibir las notificaciones cuando subo mi vídeo nuevo. Y comenta abajo tu opinión de los bailes rusos, si pudiste repetir estos movimientos que he mostrado para vosotros hoy. Gracias por ver este vídeo. Soy Catherine Juvero desde Rusia, con amor. Soy el fuego que... Soy el fuego que... ¡Suscríbete!